Kuyo Yotaro es mi nombre Soy un rebelde sin causa Le he dado bastantes palizas a imbéciles Que ahora su hogar es el hospital más cercano Había un estúpido profesor Y que tremenda lección le di Que ya no piso jamás la escuela En ese restaurante donde sirven pura mierda Me voy sin pagar un 5 Y aún así Un cabrón como yo Se reconocerá escura como tú